No dejes todo para última hora. Todavía tienes tiempo para hacer tu video y participar en la convocatoria ¿Cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la Universidad Nacional? Visita la página lauaprende.unal.edu.co y descarga ya los términos de la convocatoria. ¿Cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL? ¡Apresúrate y no dejes de participar! Sabemos que tienes mucho para enseñar. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación